Quiero ver el doble y me la paso haciendo discos ¿Quieres un buen rap? Aquí está el disco Voy en serio nena, soy un mal comido Borracho y drogado, no conozco lo jodido Voy por la ciudad, sin menos ni más No es el comienzo, ni el regreso, es una rima más Gordo y guapo, porque de vino no se puede mami Ponte en cuadro, porque hoy andas cachondo papi Frente al micro puliendo el estilo, de nuevo el ejercicio No sé si me explico, la letra va compleja y no tiene moraleja Son vías de escape y una mente que se acompleja Tiempo al tiempo y al mismo tiempo me divierto Soltando versos, entre el lugo más espeso Nada llega, nada espero, solo intento superarme Irme con la conciencia limpia y que los demás ladren Entro al estudio y todo está fresh Saigo a la calle y todo está fresh Voy llegando al antro y todo está fresh Esos culos en mi cama, siempre tan fresh Llego al estudio y todo está fresh Salgo a la calle y todo está fresh Voy llegando al antro y todo está fresh Esos culos en mi cama, siempre tan fresh Soy el mejor del game, mami es todo lo que sé Esta noche eres mía, ¿qué te puedo ofrecer? Vámonos de aquí, quiero ver el amanecer Terminaré en cualquier lugar de esta TRC Muchos te pretenden, pero ninguno lo hace bien Siempre te ves tan bien, todo te luce bien Mamis, ellos son Ferraris, yo soy un lowrider LM clan, tres juntos como Spider En cualquier lugar del país, mis homies siempre rifan Somos el acertijo que ellos no descifran La noche está guapa como mis amigas También peligrosa como mis niggas Quiero esos billetes y la mejor week Y ver como esos cabrones tiran su shit Negros con actitud, fuck the police Hay demasiada guerra en la tira ese hachís Entro al estudio y todo está fresh Saigo a la calle y todo está fresh Voy llegando al andro y todo está fresh Esos culos en mi cama, siempre tan fresh Llego al estudio y todo está fresh Saigo a la calle y todo está fresh Voy llegando al andro y todo está fresh Esos culos en mi cama, siempre tan fresh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!